Cuatro millones de gracias, los queremos, los amamos, los llevamos en el corazón, los amo a todos, ahí va el gracias a todos. Vamos Tirling, vamos Tirling, vamos 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 vamos, sumense, 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 ya nos faltan veinticuatro seguidores, veinticuatro seguidores, nada más. Vamos Tirling, veintidós seguidores, vamos vamos, vamos Tirling, veintidós seguidores, vamos vamos, vamos, qué emoción, 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 qué emoción 12 seguidores 12 seguidores 12 seguidores y estamos en 4 millones 4 millones vamos a actualizar vamos a actualizar 3 seguidores 3 seguidores 3 seguidores vamos a instilir 7 seguidores 7 seguidores 7 seguidores vamos a instilir 4 millones 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 de gracias los queremos los amamos los llevamos en el corazón los amo a todos 4 millones de gracias hay más en el corazón hay más en el corazón 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 millones 4 millones 4 millones y desde mil gracias para ustedes chicos los amo, un besito para todos y somos cuantos? 4 millones de seguidores en Pego el Bombon ay madre gracias 4 millones de seguidores ahora si vamos a limpiar y 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